Bienvenidos a equipo de Jordan Foster. Yo me llamo Jorge Acuña, su representante de seguridad. Y yo soy Damián Álvarez, el director de seguridad para Jordan Foster. Y en este video vamos a hablar de la semana de prevención de caídas y también vamos a hablar de la semana de seguridad de AGC. Jorge, en esta semana, ¿qué exacto va a pasar? Normalmente tenemos la semana de prevención de caídas, pero también ahora está cayendo. Vamos a combinar lo que es la semana de seguridad. Vamos a hablar de diferentes cosas como no nomás la salud del cuerpo, pero también mental. Es importante eso. Vamos a hablar de golpeado por o atrapado entre, prevención de caídas y también el equipo de protección personal. A ver, Jorge, y esta semana, ¿cómo nos vamos a enfocar, Jordan Foster, en cómo vamos a hablar de estos temas? So, en esta semana vamos a tener cada día diferentes temas. Vamos a enfocarnos en juntas, sea en la mañana o sea durante el lonche. Vamos a tener entrenamientos en el trabajo. Vamos a tener igual también demostraciones de las cosas en las que estamos platicando. Ok. So, estén buscando y mirando por más información de esta semana y busquen los volantes que vamos a tener y más información. Y los esperamos en los sitios de trabajo y en el campo. Gracias.